Y ya puesto que no me ves, no me ves Mira que vienes sola, nadie a mí me conforma Oye, que me lo os pidas, ya no... Oye, que hacibe el sol, no me lo os pidas Tú también estás junto, tú también estás todo el día Con el dicho de hola ¿Sí o no? Buen mañana ¡Mira si ha llegado a esta lucha! ¡Qué bien que se ha quedado esta canción! ¡Això que se llama Milahora! ¡Due, seis, seis minutos! ¡Andrés! ¡Andrés conecta la teléfono! ¡A la Itana Ocanya! La primera canción en solitari que sona... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, más rápida! ¡Vamos rápido! ¡Suscríbete!